hola amigos hoy quisiera compartir con ustedes un poco de conocimiento y hablarles sobre el pez betta realmente es un género bastante extenso en los cuales se encuentran más o menos algunas 57 especies dentro de esas especies se encuentran la más comúnmente conocidas son más allá y belis esplender que las esplender es la que nosotros comúnmente utilizamos dentro de las esplender hay varias divisiones por ejemplo las esplender se pueden dividir por el tipo de aleta puede ser aleta simple y aleta doble dentro de los aletas dobles tenemos que me casi casi la misma variedad exceptuando el corona en las aletas simples que son las aletas que no son no se dividen en dos de las dobles doble cola es un pequeño inconveniente en un nódulo no me recuerdo cómo se dice pero es un pequeño problema y es que hace que la aleta caudal se divide en dos ya que hable de aleta caudal quisiera explicarle la suploría cómo se llama cada tipo de aleta en el pez betta la aleta que aquí le llaman comúnmente colbatines o colbata son realmente se llaman ventrales bien las aletas que con la que el pez nada se llama se llaman pectorales las aletas la parte de abajo se llama aleta anal la trasera que es la que mayormente hace la apertura conjuntamente con las otras pero ahí es que uno define la apertura y esa se llama caudal y luego está la de arriba que se llama dorsal y es lógico está en el dorso del pez bueno me quedé en que tenemos dos aletas dos tipos de aletas simple y aletas y doble y doble cola no son cola porque realmente los peces no tienen cola sino aletas aletas simple y aletas doble los aletas simples entre la especie esplendor digamos que son varias 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 formas y varias variedades dentro de ellas están la placa que es la comúnmente originaria que es el betta de cola corta con solta el sigue el contra en corona vienen los del cola de velo super delta aletas 2 o sea que es algo en placa entonces es un pez calvin el baleta es pleno el que es comúnmente nosotros utilizamos en el país entonces es un animal originario del este de Asia es en Tailandia se llama esto por ahí que no me recuerdo el nombre Tailandia, Camboya incluso Camboya tiene un un tipo de color que se llama Camboyano porque fue prácticamente en esa área donde se originó ese tipo de color los peces beta llegaron aquí a nuestro país por el dictador que fue el que lo trajo para controlar la invasión de mosquitos que había en el territorio ya que se hacía mucha laguna y mucho pozo y muchas cosas él decidió traerle ese tipo de pez ya que es el pez el peta espléndil específicamente porque trajo el peta espléndil es carnívoro se alimenta mayormente de comida viva zarapo artemia todos esos microorganismos que quepan dentro de su boca y ese fue el origen de cómo llegaron a nuestro país ya igual que los guppies así mismo otras fuentes trajeron al país ya eso es corta la información yo no soy muy que se yo con la cámara entonces por eso mayormente hago mis videos con música y esa cosa pero eso es la información que quise compartir con ustedes espero que les haya gustado y nada para adelante suscríbase y den like al video si les gustó